El SENA hizo presencia durante la 29ª Feria Internacional del Libro de Bogotá, lugar propicio para el lanzamiento de la nueva plataforma virtual Tecnoacademia, revista de divulgación juvenil que busca la publicación de contenido científico e investigativo de los aprendices SENA pertenecientes a esta iniciativa única en el país. La experiencia es muy enriquecedora, me hace sentir muy feliz porque yo como joven y de tener desde tan temprano la oportunidad de convivir con gente nueva y de que personas que lo entienden aún en el tema que uno se desenvuelve, es muy gratificante. Todo esto hay que abarcarlo dentro de la palabra en sí, que es Tecnoacademia, es el amor que sentimos por la ciencia y por la investigación. Esto cambia todo el contexto educativo y permite que estos jóvenes aprendan a querer desde las ciencias básicas, la nanotecnología, la biotecnología, la robótica, las TIC, todo un nuevo mundo en el cual pueden contribuir a aportar a soluciones reales de su entorno. Tecnoacademia es un centro de enriquecimiento científico para jóvenes de bachillerato con el objetivo de fortalecer competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas en estudiantes de grado octavo a once de diferentes instituciones educativas. A mí me encantaría poder tener tiempo para ir a meterme a una Tecnoacademia con ustedes y poder hacer experimentos en temas tan avanzados, tan interesantes como la biotecnología, como la nanotecnología y la robótica que condensa un poco de todo eso. Llegar a este evento en donde jóvenes, adolescentes, niños comienzan el proceso de meterse lentamente en el proceso de la ciencia, de la tecnología, de la investigación, de la innovación, es parte de lo que hacemos en el SENA, que es abrir un camino que llegue finalmente a formar a los mejores técnicos y tecnólogos de Colombia. De igual forma, durante la feria se hizo el reconocimiento por parte de Colciencias a 27 grupos de investigación que posee la entidad, ubicándolas en las categorías C y D y con ello se resalta la importancia de plasmar en un producto investigativo el trabajo que se desarrolla al interior de la institución con el fin de aportar a la educación y ser reconocidos como una entidad que contribuye permanentemente a la investigación, la tecnología y la innovación del país. La idea es que la gente se entere de qué estamos haciendo, que son cosas muy interesantes, que nos pueden servir para comprender cosas que no comprendíamos antes.